Hola, les saluda nuevamente Washington y en esta ocasión les traigo una bomba de la gran casa Grunfoss, la famosa bomba modelo MQ. Este es el modelo antiguo, también hay el modelo escala que es el modelo actual. Hay que tomar en cuenta un detalle muy importante que el modelo MQ es un modelo on off, es decir apagado o encendido. Y el control se realiza mediante una vejiga, es una mini vejiga o mini, hablemos, es un mini tanque hidroneumático que tiene adentro. Entonces, les invito a ver el video que está demasiado interesante, tiene demasiado contenido técnico sobre la vejiga, sobre el sistema eléctrico y luego vamos a hacer las recomendaciones y todo lo demás. Entonces, bueno, para iniciar la bomba tenía problemas de presión, no trabajaba, no funcionaba adecuadamente, no hacía nada, o vibraba, pero no cargaba presión. Entonces, muy atentos, además, bueno, hablemos un poco más del modelo que sigue a este modelo, es el modelo escala. Muy atento el modelo escala, es bastante mejorado, tiene multiturbinas y además tiene un drive, un drive es un inversor de frecuencia. En este caso, al voltaje AC que llega al motor, se manda a un filtro DC y el filtro DC se manda, en este caso, a un inversor, inversor DC-AC, por eso se llama el equipo inversor, el sistema electrónico de potencia es un inversor. Entonces, el modelo escala trabaja con un sistema de sensado y a nivel proporcional, de acuerdo a la demanda de la presión versus velocidad del motor. Bueno, luego vamos a hablar de ese modelo cuando ya tengamos en la mano a esa máquina. Por lo pronto te invito a ver el video, no te pierdas los demás videos que tienen muchísimo contenido y adelante. Estamos realizando mantenimiento en la Jomba de Grunfugles. Gracias por ver el video. 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 Ahí se ve el video. ¿Veis? ¿Veis? ¿Vis? la presión? ¿Veis? Así que... un gusto. Un gusto. Un gusto. Quiero que... ¿Veis? 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 Un gusto.